La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación del Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos ofrece estudios de grado y posgrado en cuatro áreas de Ingeniería, Telecomunicación, Aeroespacial, Biomédica y Robótica Software. Dentro de la rama de Ingeniería de Telecomunicación contamos con cuatro grados, sistemas audiovisuales y multimedia, telemática, sistemas de telecomunicación y tecnologías de la telecomunicación. En el área de Ingeniería Aeroespacial impartimos los grados en Transportes y Aeropuertos, Aeronavegación y Vehículos Aeroespaciales. Además ofrecemos el grado en Ingeniería Biomédica y el innovador grado en Ingeniería de Robótica Software. Nuestra escuela cuenta con 25 laboratorios docentes equipados con los mejores medios, en constante actualización y mantenimiento gracias a nuestro equipo técnico y docente. En ellos, mediante innovadoras metodologías, los más de mil estudiantes de la escuela aprenden en grupos reducidos. En el ámbito profesional, nuestro alumnado realiza prácticas en las mejores empresas de los sectores de las tecnologías de la información y comunicación y del ámbito aeroespacial, disponiendo también de convenios con todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Gracias a los excelentes resultados de nuestros egresados en todas las áreas de conocimiento, la escuela cuenta con una alta tasa de empleabilidad, destacando además en diversas encuestas y sectores profesionales por la formación de calidad adquirida por los alumnos y alumnas de la escuela.